El departamento C 7 7 7 7 Ya. Se hace el escalonado. En el directo llevamos de servicio a producción y de producción directamente. En el escalonado hay que llevarlo yo llevo esto, y yo llevo aquí y lo cierro. Luego el departamento B lo voy a llevar aquí y lo voy a cerrar Y luego el C lo llevo a todos y lo voy a cerrar ¿Ya? No sé con el primer departamento Departamento A ¿Cuál es la base del departamento A? Tiene proporcionalidad Para el departamento A No sé qué es ¿Cuánto es para A, sus factores? ¿Para 20? ¿30? ¿30? ¿25? ¿25? ¿Para A, de B, es 25? ¿C? 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 ¿20? ¿20? ¿Cuánto nos toca listo? ¿100? ¿100? No, no, no ¿70? ¿30? ¿30? ¿5? ¿6? ¿7? ¿Ya? Ahora, saque el porcentaje ¿Dividas? ¿4? ¿70? ¿70? ¿70? ¿очки? ¿1? ¿5? ¿21? ¿3? ¿5? ¿7? ¿Cuánto me da? ¿25 sobre esta teta? ¿Cuánto me da? Dos comoditos. ¿Por qué está poco? 35,71. 14,28. ¿35? 21,43. ¿35? ¿35? ¿35? ¿28,57? ¿28,57? ¿35,71? ¿14,28? ¿29? ¿29? ¿29? ¿29? ¿A qué? ¿7,57? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer chicos? Aquí tenemos que sacar a departamento A. ¿8,87? ¿8,87? ¿10,47? ¿8,17? tenemos 14,29. Para X tenemos 21,43. Y para X tenemos 28,57. ¿Sabe qué es el porcentaje al departamento A? De B va a ser 8,925,50. ¿Para Z o no está? No, para Z. ¿5,000? 3,572,50. Va a ser 5,357,5. El otro era de... 7,142,50. ¿Y qué tiene que ser el total de 5,000? ¿Sí? 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 Ahora es un total. Tiene que ir conmigo. ¿Ya? 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 Ya, ahora, con eso ya vamos a hablar del departamento A, departamento de baños, encerrado. Y aquí queda en C, ahora hay que cerrar los libros del departamento B y no se viene en C. ¿O tiene que ser que se lo hacemos allá? ¿Cuánto para A, C, Z y X? ¿Cuánto es su base de frutal? ¿Ya? Ya, ¿qué hacen aquí chicos? ¿Qué van a hacer aquí? ¿Cuáles son las dos aquí? ¿Qué tienen que ser aquí? ¿Eso tiene que ser? Tenemos que agregar. ¿Lo mismo vamos a usar? No. No, hay que sacar. O sea, hay que sumar lo que tengo. ¿Qué van a sacar de aquí? ¿Qué es lo primero que hayan viendo de esto? ¿Es porcentaje? No, tienen que borrar el... ¿Por qué hacen los libros? ¿Eso se robó? Ah, cierto, no, la ya no existe. Ay, no nos hemos olvidado. ¿Cuánto suma este? ¿Y qué es? 8, 9, 10, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13... ¿Se eliminó el... Ahora se cae por su palmente. Mira, es una niña trampita, pero... es un llamado chiquitito se te está bajando 28 con 57 31 con 75 ¿cuánto? ¿28 Juan? 77 31 con 65 ¿cuánto me da este sumado? 22.800 más 89 35.50 31.725 31.725 31.725 31.725 32.725 725.50 y ahora saquen sus porcentajes primero para 6 cerrar 3 va a ser 9.063 con 89 9.063 con 89 y esto para hacer va a ser 10.072 con 75 10.072 con 75 y para va a ser 12.588 con 56 ¿de dónde sacas? de 31 con 75 y ¿contra cuál? no olvídalo me quedo me quedo me quedo me quedo ¿cuánto me quedo me quedo me quedo me quedo me quedo me quedo ya ¿31.725 ah no ya está bien ¿sí me quedo me quedo ¿sí? ¿no querías ahorita? ¿cuánto me da sumado estos tres? con 31.725 con 20 ya ¿qué quieres hacer? claro ¿qué quieres hacer? ah ya ya me acordé ya vamos a llamar lista de chicas de aquí por favor ven ahora toca cerrar departamento C departamento C está fácil porque solo protracturiza dos departamentos ya entonces vamos a ir directamente ¿cuánto sería? ¿cuánto es? ¿cuánto es? 917 ¿entendré? ahí sí ¿seguro? sí 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 y 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 van a dividir el monto total acumulado entre resultados y 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 ahora 25 25 entre 40 ya ahora que quiero que hagan chicos ya les he dicho esto de aquí donde esta su ocasión quiero que voy a agarrar díselo esta la sesión a ver díselo esta la sesión quien sea algún por dentro de la que me dé la sesión tú a ver intentalo no es este cosa si está en la ocasión está en la vista ah va a ser igual a cuánto no 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 más 0,28 41 B como así como así no B sería ahí una B ¿cachan? si aquí es la ocasión ahora para B ahora sí inténtelo quiero pintar ahora 22,800 a más no 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 para C 18,000 más 0,1429 a a más más 0,20 45 B 40 45 B sí 45 B 20 45 B B listo ahí están sus fórmulas ¿ya? esto de aquí se pone van a ver de A van al rato aquí es su fórmula de B su fórmula de C aquí es su fórmula ¿bien, Julio? ahora solo es reemplazar tiene que estar en función de una sola vamos a reemplazar A va a ser igual o menos la retuadora 25,000 más 0,2841 pero aquí tengo B B va a ser esto voy a reemplazar B 22,800 más 0 ¿por qué multiplican? multiplican aquí multiplican esto van a multiplicar aquí y aquí 0,35 71 ah ¿cuánto me da la primera multiplicación? ¿cuánto me da aquí? 0,2841 por 22,800 vamos a ver ¿cuánto me da? 6,477 por 48 ya ahora aquí multiplican 0,2841 por 0,3571 0,3571 0,3041 0,3041 0,3041 0,3041 0,3041 0,3041 0,3041 ya, aquí van a sumar estos dos ahora esto ahora ¿dónde está? yo tienes que ir a ver a esto dócenle 1 0,3041 0,3041 0,3041 0,3041 0,3041 0,3041 0,3041 ahora esto por aquí ¿cuánto es calculadora? póngale menos 1 porque esto va a pasar solo de restar va a ser lo mismo 1, menos y todo esto así que ahora van a poner a esto póngale un menos 1 y entonces ¿cuánto vale a? 0,8985 48 ah igualdad ahí sumeré esos números ahora por favor ¿cuántos son los puntos? más 31,000 ¿de qué ser? no, sí sí 3,000 35,377 con 48 ya ahora después de esto dividido y ahí tiene su esto dividido entre esto y ahí va a tener la ordena es 35,031 coma 45 ¿cuánto? 35,031 35,031 35,031 ¿cuánto? 35,031 ¿cuánto? 35,031 porque sale 49 ya ahora lo mismo representan esto en A pongan las dos opciones representan en A y díganme cuánto vale B representan A en B y díganme cuánto vale B 34,040,62 ¿como? 62 y para C ahora representan A y B en C si 35 35 309,75 309,75 30,002 30,002 30,002,75 ya 89 44 ya 85 ya 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 estamos un momento ya voy a borrar la pizarra así que ok si no 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 того no 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 ¿Ya? ¿Para aquí? ¿Diezas aquí? ¿Nos siguen? ¿Nos siguen? ¿Ya? Ya. Ah, no voy a poner esto. Ah, ahí está. B va a ir aquí. Ahora saquenle este porcentaje a B. Bueno, 5309. Yo ya no voy a ir. Fue un 75. De C solo va a ser 506. Nada más. 5600. 5600. ¿Ya? ¿Lo vemos bien? Sí, de supuesto. ¿Cuánto de aquí? ¿Cuánto de aquí? ¿Cuánto de aquí? Ahí estaba bien. Ya, cuéntalo. ¿Tienes lo que pasa? Es 7507,25. ¿Aquí ya sentí te van a ver? ¿Ya cuánto es aquí? Sí. ¿Cuánto de aquí? ¿Tiene? en este porcentaje 7163.24 ¿y aquí? ¿22.73 sería así? ¿no? ¿22.73? sí, sí, esto multiplicado a esto 7.962.61 ¿ya? ¿y ahora para aquí? ¿ya? ¿y ahora para la mesa para C 22.73 22.68 ¿cuánto es? ¿79? ¿ya? ¿le di? ¿22.79? ¿13.262? ¿ya? ¿13.241.15? ¿ya? ¿ya? ¿lista? ahora por favor súbeme los totales aquí aquí tiene que quedar en cero ¿queda en cero? ¿el otro es cincuenta y nueve? ¿el ceta? ¿coma cincuenta y nueve? ¿el ceta? ¿el zeta? ¿el zeta? ¿la columna zeta? ¿el último de la columna zeta? ¿está? sí, era cincuenta y nueve ¿ya? aquí, da cero tiene que dar aquí cero, cero tiene que dar cero igual o no tiene que sobrar más de uno como un rincón zeta puede sobrar el mismo pero no más de uno ¿da cero? ¿cuánto da más? seis ¿el cero tomado? si es más de cero tomado voy a estar ¿cuánto sube? sube, sube, sube ¿da cero? está mal toda la fila desde nueve mil novecientos cincuenta y dos cuarenta y dos ¿el porcentaje están mal? no, no están mal eso, no están mal los montos los montos ahí es diez mil treinta y uno coma cincuenta no no, no ¿de qué? sí, y ahí va a dar cero ¿el cero? ¿has sacado por ese porcentaje, no? ¿has sacado por ese porcentaje? sí, sí, sí sí, sí ahora y ahí el siete mil siete mil seiscientos y tres coma noventa y cuatro va a ser siete mil doscientos veinte coma ochenta y cuatro ¿quién no es? sí ¿se siete mil doscientos veinte? sí, con ochenta y cuatro ahí va a ser ocho mil veinticinco con noventa y uno ¿cuánto sobra aquí? sí ¿y ahí aquí? vayan tomando ¿cuánto sobra aquí? ahí va a ser diez mil treinta y uno con cincuenta ¿cuánto sobra aquí? no, cero ¿ahí? ¿se da igual? sí, no, tampoco cero como cero uno ¿aquí cuánto sobra? cero ¿y aquí? ¿y aquí? sí, sí, sí está bien ya, y aquí parece que está así ¿qué se ve? vamos a dividir eso entre punto, punto, punto entre cincuenta y dos punto, punto, punto quince ¿cuánto sobra aquí? sí ¿cuánto sobra aquí? siete mil ¿cuánto sobra aquí? ¿cuánto sobra aquí? ¿cuánto sobra aquí? sí sí dividirán y ¿cómo sale? ¿cuánto sobra? ¿cuánto sobra aquí? quiero acordar ¿cuánto sobra aquí? ¿cuánto sobra aquí? de... de... de equis de equis va a ser cero coma noventa y cuatro veintiséis uno treinta y cuatro veintiséis ¿ya? ya, listo ¡ahí acabó! ¡felices! sí vamos con cheletito, con calma y... este que... es el... se ven en el caso de... ¿vale? les toquen había un pescicador con dos... con dos... me sé qué vamos por favor hay que mucho bien y... ¡sí! por ahora pero... ¿cú me interro? ¿esto está haciendo? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¡qué hago...